En la inauguración esta mañana de Mixer en Cabanillas acompañaron al presidente Emiliano García Page y al presidente de Mixer, el secretario general de Industria, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y el alcalde de la localidad, entre otras personalidades de la política. Agustín Gómez Loeches, del Comité de Dirección, en esta inauguración recordó que no sólo están elaborando perfumes sino que también geles hidroalcohólicos y que en este mes contratarán 150 empleados más para esta función, un empleo que tendrá personal con riesgo de exclusión social. Mixer no es un empleo normal, Mixer es inclusión, acabamos de firmar un contrato con Cruz Roja en el que nos comprometemos en contratar especialmente a aquellas personas que tienen un riesgo de exclusión social. Por su parte el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, se alegraba de esta inauguración en un terreno que era del ayuntamiento y que ha generado empleo y servicios para los cabanilleros. Una buena noticia para los vecinos porque me parece bien que sepan que los ingresos económicos que nos aportó la venta de esta parcela se ha revertido en el patrimonio municipal de todos y todas. Hemos construido diferentes infraestructuras culturales o deportivas como puede ser el centro fitness de nuestra localidad. Así que es una operación que como esta se beneficiarán miles de personas, los empresarios, los empleados, sus familias, los consumidores de estos productos maravillosos de Mixer y finalmente nuestra ciudadanía. Esto que llaman ahora los más jóvenes el win-win. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, aseguró que el ecosistema de creación de empleo y la instalación de empresas en la región es único porque desde las instituciones se encuentra cercanía e implicación. Para aprovechar cada oportunidad de una empresa que quiera venir, que aquí encuentra un ecosistema absolutamente favorable como en ningún lugar donde el presidente, donde la consejera se reúnen con todo el mundo, con cualquier empresario que quiere intervenir. Finalizó Bellido dando las gracias al presidente y a la Junta de Comunidades por implicarse con Guadalajara. La verdad es que me siento muy orgulloso de lo que se está consiguiendo en esta tierra, muy agradecido a los empresarios valientes que invierten y que arriesgan para crecer y para generar empleo y también hoy quería manifestarlo muy orgulloso y agradecido de un gobierno regional, de un presidente que por fin hemos conseguido que comprenda desde la administración regional las necesidades de Guadalajara y que saque todo el aprovechamiento, todo el producto, todo el aroma que tiene esta magnífica tierra. Muchas gracias. Raúl Blanco, secretario general de Industria, recordó el gran trabajo que ha realizado Mixer en la creación durante la pandemia de geles hidroalcohólicos tan necesarios. Añadió un dato, el sector de los perfumes genera más producto y puestos de empleo que otros sectores más arraigados en Castilla-La Mancha. Pues decir que exportamos más perfumería y cosmética a nivel de España que vino en cifras globales con lo cual eso implica también poner en valor la importancia de este sector y de empresas como Mixer & Pack. Para finalizar, recorrido por la empresa donde se explicó cómo se crea un perfume desde su primer aroma hasta el empaquetado final.